Es un tiempo de oportunidad para poder regresar al camino del Señor, para poder tener este arrepentimiento y poder también nosotros poner nuestro corazón en sintonía con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Así que hablábamos la semana pasada y no sé si Luis me podrá hacer favor si tenemos el mapa solamente para efectos ilustrativos de tal manera que podamos ver cómo era la situación donde Amós estaba profetizando, se recuerdan ustedes, que él empezó a dar juicios, a hablar juicios sobre los reinos de Moab, de Amón, de Aram, o lo que es hoy Siria, lo que sería hoy Jordania que es esta parte de la derecha, el reino de Edom, las ciudades de los filisteos, hablando sobre Gaza que eran las ciudades que están acá hacia la izquierda mía o bueno de la mayoría de nosotros hacia el mar y entonces y hacia las ciudades fenicias también. Todos los que estaban alrededor de lo que en ese momento ya era el reino dividido del pueblo de Israel, el reino que se había dividido en el reino del norte, el reino del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. Y por supuesto, como lo vemos nosotros en la escritura, en la palabra, usted puede tener un ejemplo en el libro de Jonás, donde Jonás se recuerda que fue llamado a dar una profecía de destrucción sobre Nínive, que era otra ciudad lejos de Israel y entonces él en lugar de ir a dar la profecía se va para otro lado, ustedes saben cómo es la cosa, la tormenta en el mar, él es arrojado hacia el mar o se arroja hacia el mar con la revelación o el entendimiento de que porque él no cumplió la voluntad de Dios, porque él no le hizo caso al Señor, la tormenta había venido y entonces pues un gran pez dice que lo traga, después lo despacha por ahí en una costa donde tiene que caminar hacia Nínive y él cuando el pueblo de Nínive se arrepiente, después de que dijo que en tres días Dios iba a destruir esa ciudad y todo el pueblo se pone en ayuno, todo el pueblo se pone en un arrepentimiento general y Dios perdona esa ciudad, el mismo Jonás se enoja, se molesta y dice yo ya sabía que esto iba a suceder y en parte es porque obviamente Nínive representaba un pueblo que atacaba a Israel, que estaba en contra de Israel y entonces él por supuesto él quiere que se destruya, no que se arrepienta, que Dios destruya a esa ciudad y no que se arrepienta para alcanzar misericordia, entonces lo mismo sucede acá más o menos, mientras el pueblo de Israel escucha la profecía de juicio sobre todas las ciudades que están alrededor que al final son sus enemigos, entonces están contentos, están felices, están diciendo dele duro que caiga el juicio sobre ellos porque han sido malos, porque han sido malvados, porque han sido enemigos de Israel pero cuando Dios entra en ese mismo juicio contra Judá y contra Israel en este caso hablemos de Israel, el pueblo de Dios, entonces es mucho más específico, es mucho más detallista hay minuciosidad en la manera en que se detallan los pecados, en que se detalla todo lo malo que está haciendo es minucioso el examen que hay contra Israel, ¿por qué? porque ellos eran el pueblo de Dios porque ellos tenían la ley, porque ellos tenían el conocimiento, porque habían tenido siglos en los cuales los profetas los habían amonestado, por lo tanto con ellos hay todavía un juicio vamos a decir de mayor trascendencia, hay por supuesto hay una misericordia más grande y no lo dejo de mencionar, pero hay un juicio que es mucho más trascendental y eso también tenemos que entenderlo nosotros dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo las naciones serán juzgadas por Dios, las naciones serán juzgadas con justicia por el juez supremo que es nuestro Dios, pero la iglesia también será juzgada los hijos de Dios también entrarán a juicio, todos dice la Biblia nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y no para aquellos que ya han estudiado la palabra, que ya se han metido ahí y dicen bueno es que el tribunal de Cristo es para galardones porque eso es lo que rápido decimos verdad, es que cuando nos presentemos ahí es más como una ceremonia de premiación pensamos nosotros, pero no se equivoque, no se equivoque yo le pregunto y eso lo tenía como a la mitad del mensaje cuando llegara así como a la confrontación pero le pregunto desde aquí y desde ahorita para que usted lo medite durante todo este momento cuando usted se presente al Señor, que le va a decir a Él como nos vamos a presentar delante del Señor, que respuesta le vamos a dar a Dios de aquella situación en la cual dividimos una relación por puros prejuicios que respuesta le vamos a dar a Dios de aquella administración que Él nos delegó que respuesta le vamos a dar a Dios los pastores que de repente no guiamos bien a las ovejas que le vamos a decir, que le vamos a decir al Señor cuando Él nos diga mira te di esta, esta, esta y esta oportunidad y no la tomaste no hiciste lo que tenías que hacer, no hiciste lo correcto que respuesta le va a dar al Señor un joven que está pensando ah yo cuando, yo primero voy a disfrutar la vida y cuando sea grande ahí ya me voy a comprometer con el Señor o ya me voy a meter con el Señor que respuesta le vamos a dar al Señor por lo que hicimos el día de ayer hay una escena que con mi familia la disfrutamos mucho con Samantha principalmente, bueno con Ana también pero la disfrutamos mucho de una película que se llama 42 no sé cuánto la habrán visto es la vida del primer beisbolista de raza afroamericana de color que entra a las ligas mayores en más o menos 1940 y pico por ahí entonces este hombre Jackie Robinson entra a los Doyers de Brooklyn, a este equipo y de repente se arma un gran alboroto porque la gente todavía conserva mucho del tema racista de la segregación racial más que todo y entonces es como algo muy difícil asimilar que haya un jugador de color, un pelotero profesional de color en equipos que son todos de blancos, de raza blanca y entonces cuando ellos van a jugar a los Phillies a Filadelfia, perdón el dueño de los Phillies de ese equipo llama al dueño de los Doyers de Brooklyn y le dice que no lleve a Jackie Robinson a jugar ahí a Filadelfia le dice que por favor no lo lleve porque si no ellos no se van a presentar y pasa un montón de cosas ahí en el diálogo pero de repente el que es el Harrison Ford que es el protagonista que hace el papel del dueño de los Doyers de Brooklyn le dice, tú crees, le contesta tú crees que a Dios le interesa el béisbol y entonces el otro le dice ¿qué clase de pregunta es esa? es que un día te vas a presentar delante de Dios y cuando él te pregunte ¿por qué no dejaste que Jackie Robinson entrara al campo? tal vez no le guste tu respuesta le dice o sea Dios está metido en todo mis hermanos yo la verdad es que cuando veo eso me hace tanto impacto porque sé que Dios está metido en cada circunstancia de nuestra vida aunque nosotros no lo creamos Dios ve si cuando dimos el vuelto cabal o no y por qué lo hicimos cuál fue la intención en nuestro corazón si hubo avaricia así como aquel acá en verdad que codició dice unos par de un sulingote de plata y un su par de vestidos de allá de Arabia cuando estaban tomando cuando estaban atacando a la ciudad de Jericó Dios sabe no el hecho en sí no la acción en sí sino lo que está en el corazón la intención que está en el corazón y eso dice también la palabra que será juzgado lea conmigo por favor ahora Deuteronomio capítulo número 7 Deuteronomio capítulo número 7 verso 6 ¿ya lo tiene? dice ahí tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios el Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra el Señor los quiere y los ha escogido no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón el rey de Egipto Amén Ahora vaya conmigo a Amós Libro de Amós capítulo número 3 verso 1 y 2 y ahora nos toca a nosotros juzgar la escritura ver la escritura discernir ahí si Dios es un Dios justo o no Amós capítulo 3 verso 1 Hijos de Israel esta es la palabra que el Señor ha pronunciado contra ustedes contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Egipto escuchen bien solo a ustedes los he elegido de entre todas las familias de la tierra por lo tanto yo los castigaré por todas sus maldades Amós está recordándoles lo que Dios les dejó escrito a través de Deuteronomio en el libro de Deuteronomio Dios les Amós les está diciendo ustedes fueron elegidos ustedes tuvieron algo especial de parte de Dios un privilegio preeminente un privilegio especial un privilegio que no era para ninguna otra nación única y exclusivamente para ustedes Dios se fijó en ustedes Dios les amó a través de su padre Abraham su padre biológico y Dios desató y demostró una y otra vez constantemente ese amor que le tenía a ese pueblo así que entonces hoy Amós les está diciendo a ustedes los eligió el Señor y por esa razón el juicio de ustedes es diferente al juicio de las otras naciones por eso el juicio a ustedes es diferente a lo que le va a suceder a las otras naciones obviamente podemos entrar aquí a pensar en que va a haber una corrección a los hijos obviamente podemos pensar en que Dios lo que busca a través de esa corrección es que este pueblo nuevamente se vuelva a Dios y así es Dios quiere que su pueblo se vuelva a él y va a aplicar correcciones como lo haría un buen padre con sus hijos un padre haría correcciones con sus hijos de hecho hay hay una voy a decir yo pienso pues que hay una como niveles de corrección que los podemos encontrar de manera bíblica y esos niveles de corrección hacia los hijos empiezan desde un silencio pueden pasar por una por un dolor físico especialmente como dicen algunos en la parte que tiene uno más acolchonada en el cuerpo no cuando eras chiquito verdad puede pasar por ciertas restricciones y llega a un punto donde tal vez los padres pierden el control de sus hijos donde entonces la Biblia dice si tu hijo es con tu más y rebelde debes ir dice a los ancianos del pueblo presentarlo ante ellos y dejar que ellos entonces lo juzguen y eso en nuestros días representaría cuando un hijo ya salió de la ley salió de toda autoridad verdad pues dejarlo a que sea la misma sociedad que lo castigue pero vamos a decir todo los lo que Dios quiere hacer con su pueblo es para corregirlo para corregir su rumbo para enderezar el camino de su pueblo en este caso de sus hijos y entonces empiezan dice el Señor por lo tanto yo castigaré lo castigaré por todas sus maldades dice en otra versión dictaré sentencia contra ustedes por todas sus culpas y otra versión dice por eso he de hacer justicia de todas vuestras iniquidades porque son mi pueblo porque son el pueblo que yo escogí porque son el pueblo que yo le mostré mi bondad y mi amor por eso por esa razón yo he de hacer la justicia contra todas sus iniquidades y empieza en el capítulo 3 y verso 3 varias preguntas que son retóricas son 7 preguntas retóricas dice andan dos juntos y no están de acuerdo primera ruge el león en la selva sin que haya presa ruge el cachorro en su guarida sin apresar nada cae el ave en la trampa sin que haya cazador salta del suelo salta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo se da la alarma en la ciudad sin que el pueblo se alborote pasa algo malo en la ciudad que el señor no haya hecho son 7 preguntas retóricas que obviamente por la forma en que se comunica el profeta o a través del profeta Dios hacia el pueblo les está diciendo y obviamente empezamos por esta como el entendimiento de que dice andan dos juntos si no están de acuerdo y se está refiriendo a Dios y a su pueblo aquí específicamente en este mensaje se está refiriendo a Dios y sus hijos si nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida diaria digamos andan dos juntos si no están de acuerdo obviamente temas de iglesia de familia tantas cosas pero aquí se está refiriendo a Dios y su pueblo y él está diciendo ok andan dos juntos o sea andamos tú y yo juntos si no estamos de acuerdo ahora mi pregunta a esa pregunta es ¿quién se tiene que poner de acuerdo con quién? ¿quién es el que tiene que ponerse de acuerdo con quién? ¿se tiene que poner Dios de acuerdo contigo? ¿se tiene que poner Dios de acuerdo en este caso si nosotros leemos y nos recordamos lo que hablamos el mensaje de la semana pasada es Dios el que tiene que ponerse de acuerdo con que tú seas codicioso que le codices dice al pobre hasta el polvo de la cabeza hasta la tierra que tiene en la cabeza me tengo que poner yo de acuerdo contigo en que tus jueces sean corruptos tengo que ponerme yo de acuerdo contigo en que haya tal perversión sexual que el padre y el hijo se acuestan dice con la misma virgen con la misma doncella tengo que ponerme yo de acuerdo contigo de tus robos de tus de tus lujurias de tus perversidades de tus excesos es Dios el que se tiene que poner de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa o somos nosotros los que tenemos que ponernos de acuerdo con él con su justicia su paz su benignidad con su amor con su gracia o somos nosotros los que tenemos que hacer la reforma y la transformación que sea necesaria para ponernos de acuerdo con Dios entonces él está diciendo andan dos juntos y no están de acuerdo por supuesto que no por supuesto que no pueden caminar juntos y luego hay una serie las siguientes preguntas obviamente están hablando de lo mismo hay una causa y un efecto hay una justicia que se debe ejecutar sobre las maldades que han cometido sobre las iniquidades que han sido cometidas por el pueblo sobre todo eso tiene que haber una consecuencia y entonces la respuesta viene en el versículo número 7 y versículo número 8 una forma de continuar en este en este diálogo profético y que entonces le dice en el versículo número 7 lo cierto es que nada hace el Señor sin que antes lo revele o sin antes revelarlo a sus siervos los profetas si el león ruge quien no tiembla si el Señor habla quien no profetiza lo cierto es que nada hace el Señor sin que antes los revele a sus siervos los profetas y esto no solo está hablando de Amos en ese momento en ese tiempo presente donde le está hablando a estas naciones y le está hablando al pueblo de Judá al pueblo de Israel recordemos que han pasado aproximadamente 200 años más o menos desde Jeroboán primero se acuerdan hace 15 días el mensaje de hace 15 días de Jeroboán primero que él dispuso usted lo puede leer ahí en primera de Reyes capítulo número 12 donde él es el rey de ese reino del norte es constituido como el rey del reino del norte del reino que ahora se llama Israel y él dice ok mi gente ahora lo que es mi pueblo imagínense que rápido se posicionó él de su de su rango de su cargo rápido tomó identidad ahí como tirano y dijo va a suceder que toda esta gente va a ir a hacer sacrificios a Jerusalén va a ir al templo de Jerusalén y cuando lleguen allá el corazón de ellos se va a volver a Dios y se va a volver hacia Jerusalén y entonces yo no voy a tener poder político acá yo no voy a tener ahora reino me van a sacar me van a desconocer y que hace inmediatamente y esto hay algo que le llama que algunos misiólogos le llaman ahora el paradigma de cristiandad casi que aquí se lo inventaron tal vez o por ahí que hace Jeroboán segundo bueno perdón Jeroboán primero Jeroboán primero Jeroboán segundo es el que está aquí profetizándole a Mos Jeroboán primero que hace inventa una religión entonces dice que levanta o construye dos becerros de oro pone uno en Betel y otro en Dan ciudades de Israel y entonces le dice ahora estos son tus dioses pueblo y en los lugares altos constituye dice altares y pone sacerdotes que no eran descendientes de levitas o sea se inventa una religión prácticamente y pone sacerdotes nuevos de otra forma de plano que les daban se inventó algún seminario teológico alguna manera de capacitarlos de entrenarlos en ese sentido y entonces ahora dice ahora ya no tienen que ir a Jerusalén ahora van a adorar aquí van a hacer sus sacrificios aquí van a hacer todo sus rituales acá en estas ciudades con estos ídolos y con este sacerdocio 200 años después se levanta Jeroboán II 200 años después y el reclamo de Dios era llamar a este pueblo a que se volviera y que se volviera y que se volviera por ahí pasó Elías por ahí pasó Eliseo como profetas en Israel pasaron otra serie de profetas desde el mismo momento que Jeroboán I levantó un altar ahí en Betel un profeta de Dios llegó y le dijo este altar se quebrará perdón la señal dice los huesos de Jeroboán serán quemados dice calcinados aquí en este altar y después dice y como señal de que todo y se levantará un rey dice se levantará un rey que se llamará Josías del reino de Judá y él va a destruir estos templos y va a destruir este altar Dios no hace nada sin que revele antes sus secretos a sus siervos los profetas Dios no hace nada sin que antes hable por sus profetas todo desde el primer miren si ustedes van a primera de reyes se los dejo de tarea espero que lo hagan busquen en el momento en primera reyes 12 primera reyes 12 y capítulo 13 también desde el momento que Jeroboán instaló el altar un profeta de Dios vino y dijo lo que iba a suceder demostró a través de su palabra lo que eso representaba para Dios algo digno de ser destruido algo que debía ser quebrado y que un hombre de Dios tenía que realizar y fue Josías el que lo hizo lo que nosotros estamos viendo acá es que lo que está diciendo el Señor es que les ha dado oportunidades y oportunidades y oportunidades y oportunidades y no ha pasado nada así que no es un mensaje nuevo de Amos el declarar que va a haber un juicio sobre Israel no es un lenguaje no es un mensaje nuevo que Amos está dándoles acerca de lo que va a realizar contra Israel es algo que Dios ya había hablado es más desde Moisés desde Moisés estaba escrito desde Moisés la palabra profética ya estaba dada acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos sus estatutos y sus mandamientos entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán pero acontecerá que si no oyes y no pones por obra el mandamiento que Dios te da hoy todas estas maldiciones verán sobre ti y te alcanzarán palabra profética palabra profética si usted lee el libro ni siquiera necesitaría que se lo dijera yo o un profeta amén entonces ahí está Dios te está diciendo ya te lo anuncié ya te lo dije y veamos que sigue hablándonos la escritura vaya conmigo en el capítulo número 4 versículo número 4 bueno ahí solo dice vayan a Betel y sigan pecando aumenten sus rebeldías en Gilgal traigan sus sacrificios cada mañana y sus diezmos cada tres días hijos de Israel ofrezcan sacrificios de alabanza con pan leudado y háganlo saber anuncien sus ofrendas voluntarias ya que así lo quieren no se confunda por favor esto no está hablando de Dios esto no está hablando de un culto al Señor ni siquiera de un culto externo al Señor no está hablando de que ellos estaban cumpliendo con ordenanzas divinas no esto está hablando de un culto falso porque cuando les dice vayan a Betel y sigan pecando que está diciendo vayan ahí donde está el becerro de oro ahí donde ustedes llevan dice no solamente sus rebeldías sino que traen sus sacrificios cada mañana y le llevan diezmos cada tres días esto estaba más exigente que Dios este ídolo está más exigente que Dios o no cada tres días lleve sus diezmos ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado ahí dice miren que confusión que extravío más terrible anuncia en sus ofrendas voluntarias pero no era para Dios ni siquiera era un acto religioso levítico o de tipo israelita o de tipo para el que se realizara en el templo no es ni siquiera el reclamo que Dios le hacía a los propios fariseos que les decía a ustedes por fuera son muy religiosos por fuera piden el diezmo de todas las cosas ¿verdad? por fuera ustedes cumplen con los ayunos que se programan y celebran las fiestas pero por dentro son como los sepulcros blanqueados por fuera pero podridos por dentro ni siquiera era eso esto era un culto totalmente fuera del Señor ya hablamos que hasta el primer Jeroboán ¿verdad? hasta un sacerdocio nuevo había levantado diferente totalmente al sacerdocio levítico pero entonces mire lo que dicen los siguientes versículos dice el verso 6 yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y hubo falta de pan en todos sus pueblos pero ustedes no se volvieron a mí verso 7 también les detuve la lluvia tres meses antes de la ciega sobre una ciudad hacía llover y sobre otra no en una parte llovía y en la parte donde no llovía se secó la gente de dos o tres ciudades venía a una sola ciudad para beber agua pero no saciaban su sed a pesar de eso ustedes no se volvieron a mí los herí con viento solano y con oruga la langosta devoró la multitud de sus huertos y viñas y sus higueras y olivares pero ustedes no se volvieron a mí envié contra ustedes mortandad tal y como lo hice en Egipto maté a filo de espada a sus jóvenes dejé que sus caballos fueran capturados y además hice que alrededor de sus campamentos les llegara hasta las narices pero ustedes no se volvieron a mí los trastorné como cuando trastorné a Sodoma y Gomorra hasta parecían un tizón retirado del fuego pero ustedes no se volvieron a mí por tanto Israel voy a darte el trato que mereces y puesto que así te voy a tratar prepárate Israel para encontrarte con tu Dios amén por lo menos acá cinco veces vieron la calamidad y no se volvieron a Dios cinco veces llegaron a situaciones muy duras muy difíciles pero no se volvieron a Dios y esto habla del carácter también de la humanidad en los últimos tiempos en la cual hay una gran advertencia para que la iglesia no caiga en eso para que la iglesia no se deje arrastrar hacia ahí más bien el llamado de Dios es a que los hijos de Dios dicen salgan de la gran Babilonia el pueblo de Dios salga dice de la gran Babilonia hablando de esa cultura de esa mentalidad humanista que se va a ir degenerando cada vez más y más miren a que punto llega eso que en el libro de Apocalipsis capítulo número 9 Apocalipsis capítulo número 9 y voy a leer desde el verso 13 solo para tener un contexto más amplio dice cuando el sexto ángel tocó su trompeta oí una voz que salía de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios esa voz le decía al sexto ángel que tenía la trompeta desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles los cuales estaban preparados para matar en esa hora y ese día de ese mes y año a la tercera parte de la gente y oí que el número de las tropas de a caballo era de 200 millones esta es la visión que tuve de los caballos y sus jinetes sus corazas eran rojas como el fuego azules como el zafiro y amarillas como el azufre las cabezas de los caballos parecían cabezas de león y por el hocico lanzaban fuego humo y azufre la tercera parte de la gente murió por causa de estas tres plagas es decir por el fuego por el humo y por el azufre que lanzaban por el hocico y es que los caballos tenían poder en el hocico y en la cola pues su cola parecía serpiente y el daño lo causaban con la cabeza verso 20 yo piense en la imagen de esto tan terrible que esta sucedida en la tercera parte de la humanidad dice perece por esto pero lo que me interesa es el 20 no las no las figuras que podamos ahorita pensar o los mensajes apocalípticos apocalípticos que puedan venir a nuestra mente dice el 20 el resto de la gente los que no murieron por estas plagas ni aún así se arrepintieron de su maldad ni aún así se arrepintieron de su maldad ni dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro plata bronce piedra y madera las cuales no pueden ver ni oír ni caminar tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus hechicerías ni de su inmoralidad sexual ni de sus robos voy a decir porque así le bajamos un poco a esto pero me recuerda cuando me decía mi mamá mi mamá siempre fue evangélica pero ella me decía estás viendo el cielo tronar y no te persinas patojo pero así es o no miren a qué punto llega la dureza del corazón en el ser humano a qué punto puede llegar la soberbia a endurecer el corazón que está viendo lo que está viendo verdad y no se convierte a Dios eso es lo que le decía una de las cosas que tal vez Dios más reclama no son los errores miren no son las las faltas tal vez no es tanto porque si alguien dice bueno es que todos pecamos sí el que pecamos de Santiago dice el que no peca con su boca puchica ese sí es ese sí está transformado hablamos lo que no debemos decimos lo que no debemos denigramos denigramos a quien no tenemos que denigrar ahora tal vez no es con la boca pero sí con el con las redes sociales va entonces no es no es lo que habla sino lo que escribe y y de repente nos unimos a un a una corriente ahí para hacer una lapidación social de alguien sin tener sustento en la verdad sí y eso es lo que pasa muchas veces con la justicia hoy que no es justicia obviamente ya no es justicia ahora se le llama justicia selectiva ¿por qué? porque no está basada en hechos no está basada en juicios de valor no está basada en la verdad sino en supuestos en apreciaciones entonces no es una justicia como tal no puede ser justicia ahora entonces ¿qué es lo que pasa? lo que Dios le riñe a su pueblo lo que Dios le le llega a ese punto a ese colmo a esa vas a esa gota dice que derrama el vaso es la dureza del corazón es la dureza del corazón vean conmigo romanos romanos 1 28 al 32 dice y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen están atiborrados de toda clase de injusticia inmoralidad sexual perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades son murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales insensibles implacables inmisericordes y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino también se regodean con los que la practican amén entonces el juicio de Dios dice está contra esto en el capítulo 2 usted va a seguir leyendo y dice que en el verso 5 por la obstinación y dureza de tu corazón por la obstinación y la dureza de tu corazón repito por la obstinación dice y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira cuando Dios revelará su justo juicio a Dios Dios da la oportunidad da la gracia da la misericordia muestra el amor pero el duro corazón la dureza de corazón es algo que va a llegar a su tiene que llegar a su punto a su límite tiene que llegar a su colmo en la humanidad pero también mis hermanos dentro de la iglesia hay dureza de corazón dentro del pueblo de Dios hay dureza de corazón dentro de los hijos de Dios hay dureza de corazón y tenemos que salir de ahí tenemos que quebrarlo tenemos que romper con eso tenemos que arrepentirnos tenemos que volver a Dios tenemos que salir de esa dureza del corazón si y entonces leamos mejor entonces lo que dice Romanos 5 Romanos capítulo número 5 así pues justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos regocijamos en los sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen en nosotros resistencia o paciencia y la paciencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza y esta esperanza no nos defrauda no nos avergüenza porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado amén Dios ha derramado en nosotros su corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado verso 6 porque a su debido tiempo cuando aún éramos débiles Cristo murió por los pecadores es difícil que alguien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores Cristo murió por nosotros con mucha más razón ahora que ya hemos sido justificados en su sangre seremos salvados del castigo por medio de él porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida y no sólo esto sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación amén bendito Dios hay una manera en que nosotros y todos creo que lo sabemos o la mayoría sabemos como como evitamos ese juicio divino como evitamos ese momento donde vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuentas delante de él leíamos hace algunas semanas aquel pasaje de Colosenses nuestra vida está escondida en él amén nuestra vida está escondida en Cristo en Dios nuestra vida está escondida en él es es este milagro es esta esta bendición en la cual en la cual nos revestimos de Cristo si en un sentido negativo digamos como aquel Jacob aquel hijo de Isaac que el papá estaba ciego que el papá no podía ver bien y que hizo se puso pieles en los brazos dice aquí en el cuello y llegó con su papá y cuando el papá lo toca dice me suena la voz de de Saúl dice pero la piel es de no me suena la voz de Jacob pero la piel pero lo que siento verdad es su hermano es Saúl y lo bendijo y le imparte la bendición nunca ni siquiera pues ni un ápice de mi pensamiento digamos de que uno pueda engañar a Dios de tal forma pues al Padre de tal forma pero allá a lo lejos siento en mi corazón como que Dios si quiere se deja engañar si cuando nos revestimos de Cristo es la voz de Juan Carlos pero siento a Cristo está vestido está revestido entonces ya no soy yo ya no es ya no me juzga a mí ahora está viendo a Cristo y en esta bendición que recibo de pura gracia en esa bendición que recibimos de pura gracia si lo viéramos ya en un momento en un tribunal delante del juez decíamos la semana pasada entonces ve preparado y cuál es tu mejor preparación que Cristo Jesús sea tu abogado defensor bueno ni siquiera es la mejor es la única amén es la única la única solución es la única manera que Cristo sea tu abogado defensor justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios amén sé que en las próximas semanas este llamado de volver a él seguirá sonando seguirá entrando nuestro corazón y hoy cuando vamos a participar de la cena del Señor cuando participamos de la cena del Señor participamos de la obra de Cristo más bien recordamos y tenemos conciencia de que participamos de la obra de Cristo creo que lo tengo que decir de una mejor manera es cuando recordamos que Cristo nos deja que Dios nos deja participar de la obra de Cristo que cuando hubo ese pacto divino no fue con nosotros ese nuevo pacto no fue con nosotros fue entre el Padre y el Hijo porque entonces el Hijo se ofrece como el sacrificio expiatorio se ofrece como el que va a cargar la condenación nuestra y a cambio le dice dame entonces todos los que tengan fe en mí para que yo te los pueda traer a tu casa para que yo los pueda traer aquí como hijos tuyos y en ese pacto Dios acepta Dios acepta el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo y lo acepta en sustitución de cada uno de nosotros y cuando participamos de la cena del Señor estamos recordando eso estamos haciéndonos conscientes es lo que debemos discernir como dice primera de Corintios 11 discernimos el cuerpo y discernimos la sangre de Cristo porque lo que vemos acá lo que recordamos a través de participar del pan y del jugo de uva es precisamente eso es entender que ahora nos amparamos bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo que para que ese juicio no llegue a nuestras vidas ha sido extendida una gracia especial inmerecida completamente pero esa gracia la extiende nuestro Señor Jesucristo la extiende la cruz de Cristo porque Pablo dice ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios porque con Cristo fui juntamente crucificado con Cristo fui juntamente crucificado y como dice aquí Pablo en este capítulo que leímos si por su muerte fuimos reconciliados cuanto más con su vida con su resurrección entonces no tendremos acceso a esta gracia no tendremos acceso ahora a esta gloria amén esta es la única solución la solución de la gracia y al participar de la cena del Señor la traemos a nuestro corazón la traemos a nuestra mente amén yo le pido que hoy participe de la cena del Señor con este entendimiento con esta idea con esto fijo en su corazón que Jesucristo se ha convertido en su sustituto en el castigo se ha convertido en su abogado ante Dios amén y se ha convertido en el único y exclusivo agente de una nueva vida de un nuevo nacimiento de una nueva el ser engendrados ahora no a la imagen del primer Adán sino del segundo Adán el cual está creado en Cristo Jesús amén 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 Gracias por ver el video.